Mucho mérito de lo que ha conseguido hoy el Albacete, no sólo por los tres puntos, no sólo por ganar a uno de los equipos de la Liga Smart Bank que estaba en mejor forma como era el Leganés, sino porque ha conseguido desarbolar a un equipo rival con un potencial ofensivo tremendo. Una noche perfecta para el Albacete, el Albacete con estos tres puntos se mete, momentáneamente eso sí, en esta jornada en playoff. Te recordamos que este vídeo está patrocinado por AquíWiFi, si quieres internet aquí y ahora ya sabes que te tienes que poner en contacto con AquíWiFi porque tienen las mejores conexiones. Que estás en el pueblo, en la ciudad, en la parcela, allí tienes Wifi Ciudad sin permanencia desde 14,95 al mes, 30 MB de internet en una instalación súper fácil. ¿Qué quieres poner fibra óptica en tu casa? Pues 21,99 al mes. Y eso sí, te recordamos que añadiendo una línea móvil adicional te regalan la televisión totalmente gratuita. Ya sabes, AquíWiFi, la mejor compañía de internet en Albacete, internet aquí y ahora. Albacete 1, Leganés 0. Era el resultado más probable y al final se dio. El Albacete además ha conseguido cortar una racha, bueno, impresionante del Leganés que no ha perdido desde el mes de octubre. 36 puntos tiene el Albacete. Y es que hay que decir que, bueno, gracias a este triunfo, el Albacete tiene a tiro de pie de la permanencia. Hombre, se han visto cosas complicadas en esta segunda división, pero que a esta altura de la liga, con el puntaje que llega el Albacete, este Albacete no consigue la permanencia tendría que ser algo realmente rocambolesco, histórico y catastrófico. Pero bueno, lo importante es que este equipo está enchufado, este equipo está en buena dinámica y este equipo tiene las ideas muy claras. Con lo cual, vamos a pensar de que todo va a seguir en esta buena línea y que el Albacete, el Albacete de Rubén Alves sobre todo, tiene los miembros para luchar por los play-offs. Y a ver, quedan unos días de enero. Igual llega algún refuerzo que nos hace pensar que este equipo puede dar un salto de calidad. En cualquier caso, hoy la clave para mí fundamental es que el Albacete ha salido más enchufado que el Leganés. En los primeros minutos ha tenido mucha presencia, no ha dejado pensar, con esa presión asfixiante que caracteriza al Albacete, con ritmo, buscando romper en velocidad. A mí me ha gustado, por ejemplo, a Juanma García. Yo he sido muy crítico con Juanma García esta temporada porque creo que ha tenido partidos más bien grises. De hecho, todavía no hemos encontrado un partido donde ha brillado especialmente. Pero ahí el andaluz ha tenido una buena versión y ha recordado a ese jugador que vimos la temporada pasada en el Burgos. Al final, lo más destacado es que el factor diferencial de este Albacete se llama Jonathan Dugasin. El hispano-belga ha dado una nueva lección de lo que es poner la entrega al servicio del equipo, de lo que es pelear cada balón, de lo que es morder al rival y, bueno, pues es un incordio para las defensas rivales. Gran movimiento en su gol, se adelanta, no hay fuera de juego, una definición además exquisita. Bueno, pues otra noche redonda también para el que fuera jugador del Logroñé la temporada pasada. Lo malo de todo esto es que después de que el Albacete se adelantara, pues el partido se ha vuelto muy bronco. Además, con alguna acción, con alguna entrada dura, pero por parte de los dos equipos, yo creo que el Leganés no ha tenido las ideas claras en ningún momento con balón. De hecho, yo creo que el Iáquez ha buscado un poco reestructurar el equipo, cohesionar el centro del campo, pero a costa incluso de perder gente de arriba. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido un poco el cambio de Juan Muñoz, pero ni a Nací han tenido claridad ideas. Yo creo que eso se basa fundamentalmente en el gran trabajo que ha tenido hoy el Albacete a nivel defensivo. De hecho, en la segunda parte, pues el partido ha sido muy anodino. El Leganés no se le recuerda ninguna ocasión, ni en el primero, ni en el segundo. Inmaculado, Bernabé Barragán, que yo creo que ha sido uno de los partidos más tranquilos que ha tenido en su carrera en el Albacete. Y la verdad que no hemos pasado apuros en ningún momento. Sí que es cierto que este tipo de partidos se suele complicar, porque claro, un 1-0 en cualquier momento, una jugada tonta, un contragolpe, un error, pues te puede marcar. Y puede ser perjudicial, pero es que hoy el Albacete, en ese sentido, lo ha hecho bastante bien. Y con lo cual hay que felicitarle. Y bueno, quiero acabar también hablando de la sanción que va a cumplir la semana que viene Álvaro Rodríguez en el partido contra el Andorra. Quinta tarjeta amarilla del jugador madraño, además, casualmente, nacido en Leganés, contra el equipo de su tierra. Y que va a haber el... se va a perder este partido. Es una pena, porque, bueno, pues Álvaro Rodríguez, ya lo sabemos todos, está en un excelente momento de forma. Pero es que el gran problema del Albacete es que, con la teórica salida de Diego Yohaneson, pues no hay sustituto para Álvaro Rodríguez. Vamos a ver que inventa Rubén Alvés, o igual incluso, como sabemos que el Albacete está buscando un jugador en esta desmarcación, pues ven un lateral en el plazo de esta semana. No lo sabemos. Esto el tiempo lo dirá. Pero yo creo que en un partido que, en principio, era muy tonto en el sentido de que no estaba sucediendo nada, el Albacete no estaba pasando apuros, no estaba ni siquiera replegado en bloque bajo, ver una cartulina amarilla en estas circunstancias, pues a mí, personalmente, me duele. Y, bueno, pues creo que el Albacete, sobre todo, recordando el partido de la temporada pasada, va a necesitar a Álvaro Rodríguez la próxima semana en el Estadio Nacional. Pero, desafortunadamente, no lo va a tener. Vamos a ver qué soluciones encuentra el técnico gallego, que, en cualquier caso, hay que felicitarle, porque Rubén Alvés es el auténtico artífice de que el Albacete esté tan bien. Porque a nivel emocional los tiene enchufados y porque a nivel táctico ha cambiado este equipo una barbaridad en muy poquito tiempo. Y este estilo de juego, por cierto, le gusta a la gente y la gente disfruta. Hoy cuatro mil y pico valientes han ido al Carlos Montt en un día muy complicado. Y, bueno, yo creo y estoy seguro de que la gente se lo habrá pasado bien. Ya sabes, si te ha gustado este análisis, danos un buen me gusta, suscríbete aquí al canal de 5 más el descuento, activa la campanita porque seguimos teniendo contenido aquí en nuestro canal y sabes que sigues bien informado en 5maseldescuento.es Nos vemos en la próxima cita. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!